La Fuerza Aérea ha anunciado el cierre del sumario destinado a establecer responsabilidades administrativas respecto a la planificación, ejecución y control del vuelo accidentado en Juan Fernández. Al respecto, quiero recordar cuáles han sido los principios con que el gobierno ha actuado frente a este accidente que ha enlutado a tantas familias y ha entristecido al país entero. De partida, desde el día 1, por instrucción precisa del presidente Piñera, esfuerzo total en las tareas de rescate y recuperación de los fallecidos. Asimismo, igual esfuerzo para recuperar los restos del avión, factor indispensable para poder esclarecer en la instancia judicial las causas del accidente. Posteriormente, transparencia en la investigación, colaboración plena y sin reservas con la justicia y frente a errores, omisiones o faltas en los procedimientos de la Fuerza Aérea, aplicación de las sanciones en los niveles correspondientes. La investigación sumaria de la Fuerza Aérea, sin perjuicio del derecho que tienen los imputados a formular sus descargos conforme al debido proceso, ha sido, en opinión del Ministerio de Defensa, acuciosa, exhaustiva, rigurosa y severa. Y, lo más importante, las responsabilidades no han recaído en personal subalterno, sino en aquellos generales y oficiales que tenían deberes de mando y que, conforme a la investigación, no cumplieron adecuadamente con los mismos. Del mismo modo, ha quedado absolutamente claro que en esta investigación no ha habido defensa corporativa de ninguna naturaleza. Asimismo, debo señalar que el Presidente Piñera ha resuelto cursar los expedientes de retiro de los generales Marcos González y Julio Frías. Finalmente, me corresponde, como Ministro de Defensa, en un nuevo día de dolor para los familiares de quienes fallecieron en Juan Fernández y también, en un día muy difícil para la Fuerza Aérea, valorar la importancia de la institución. La Fuerza Aérea es indispensable para la defensa y seguridad de Chile y es irreemplazable cuando hay que enfrentar emergencias o desastres naturales. Nuestra Fuerza Aérea cuenta con gran prestigio aquí y en el extranjero. El gobierno está seguro que la Fuerza Aérea aprenderá las lecciones, por duras que éstas sean, y que seguirá sirviendo a Chile y a su gente, como lo viene haciendo desde hace más de 80 años. Tal como he señalado en múltiples oportunidades, el presidente Piñera ha clarificado que los comandantes en jefe cuentan con su confianza porque si no, no serían comandantes en jefe. En este caso, en particular, estamos, como he señalado, frente a una investigación sumaria que tiene las características que he comentado. Esta es una demostración de cómo los altos mandos de la Fuerza Aérea han reaccionado frente a las circunstancias que están enfrentando. ¿El ministro podría haber más bajas tomando en cuenta la investigación que está ya tratando en este momento? A mí no me corresponde pronunciarme respecto del avance judicial del ministro en visita. Las 12 personas que en definitiva forman parte o que se les han formulado cargos en el sumario de la Fuerza Aérea da cuenta, como he dicho, de una investigación muy completa. Quiero hacer presente que, en conformidad al debido proceso, estas personas están en su derecho y tienen el plazo de cinco días para formular sus respectivos descargos. ¿El ministro, el general Rojas va a comparecer ante su visita? ¿El general Rojas debe comparecer, recordemos, frente al ministro que sustenta la causa, el ministro Juan Cristóbal Mera? El general Rojas ha tomado él personalmente la resolución de comparecer personalmente ante el ministro en visita, de la misma manera que él solicitó cuando compareció hace unos días atrás ante la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, personalmente en una política de puertas abiertas, contestando todas y cada una de los interrogantes que le formularon los señores parlamentarios. Yo les ruego que ustedes se remitan precisamente al proceso de investigación, al sumario, a la resolución. Precisamente por mi cargo de ministro de Defensa, yo puedo terminar siendo la última instancia del procedimiento administrativo. Muy bien, muchísimas gracias. Son las declaraciones entonces del ministro de Defensa, Andrés Alamán. Cati, él ha calificado como un día difícil para la Fuerza Aérea de Chile y también el informe, justamente el sumario administrativo que se ha llevado a cabo, lo ha calificado también como un sumario acucioso, exhaustivo, riguroso y severo. Han sido las palabras entonces del secretario de Estado, del ministro de Defensa, Andrés Alamán, hace unos minutos solamente, que acaba de dar la opinión del gobierno referente a este sumario que acaba de evacuar la FACH durante esta mañana. Recordemos entonces, recapitulemos, son 13 altos oficiales de la Fuerza Aérea los que, de acuerdo a la investigación y el sumario, recibirían sanciones. Entonces, dos de ellos, que son llamados a retiro, estamos hablando del general de Brigada Aérea, Marcos González Vasallo, quien se le ha pedido el retiro, y también el general de Brigada Aérea, Julio Frías Pistono. En total, resumiendo los oficiales, son dos generales, más un tercero que habría sido dado de baja el año pasado, nos referimos al general Luis Illich, tres coroneles, cuatro comandantes, dos capitanes y un teniente. Esto es lo que evacuó entonces el sumario llevado a cabo por el fiscal de la FACH que estuvo durante todos estos días, y que incluso, ya lo decíamos, Cati adelantó su entrega, su evacuación del informe final y del sumario final en dos días respecto a lo que había sido el plazo que se había puesto la FACH para entregar el total estudio de la situación de este accidente aéreo que habría costado, o que costó, mejor dicho, la vida de 21 personas en el mes de septiembre en el archipiélago de Juan Fernández. Por último, reiterar lo que acaba de decir también el ministro Alamán, ella es la situación de que tienen cinco días las personas que han sido encontradas de acuerdo a esta investigación como con responsabilidades administrativas para poder dar sus descargos justamente hasta el fiscal que está sustentando esta investigación, y eso después va a ser entregado, por cierto, al ministro que lleva la causa, que es Juan Cristóbal Mera. Oportuna información, sin duda, Carlos, queremos agradecerte y vamos a estar sumamente atentos, por supuesto, a todo lo que se pueda generar en este tema más adelante, porque todavía hay pendientes aristas que tienen que ver principalmente con la investigación judicial que se está desarrollando. Gracias por el reporte. Buenas tardes. Bien, hasta pronto.